Esto no es un tema de partido, esto es un tema de Venezuela. Te invitamos a que reflexiones sobre eso y que le des la oportunidad a gente que sea del TUI para ir a la Asamblea Nacional. Yo soy Felicidad Villegas, acompaño a Manuel García a la Asamblea Nacional y soy del TUI. Y sabemos que nuestro grave problema es el agua, entre otras cosas. Porque la escasez también es un tema bien delgado, el alumbrado, la inseguridad, todo eso nosotros lo sabemos. Pero es una realidad, esto es nada más el reflejo de cómo está el país. Te invitamos a reflexionar sobre eso, invitar a la familia a darse la oportunidad de un cambio para Venezuela, votando por la tarjeta de la unidad, la de la manito, abajo y a la izquierda. Si nosotros queremos seguir igual o si queremos un cambio para el país, tenemos que salir a votar el 6 de diciembre por la unidad. Dale, chévere Carolina, que estés bien. Gracias.